Hola amor, ¿cómo estás? Ya vamos llegando al edificio, te esperamos acá, bueno, bye, I love you. Hola amor, ¿cuál te han llegado? Hola baby, te extrañé. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Suscríbete al canal! Tengo demasiado calor, esto es jugar contigo y si pierdes, me tiene que acortar. Te tienes que ir, me voy a acortar. Voy a ir al baño, ¿ya viste? Veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Muy bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.